Y hoy que estoy tan despiadadamente solo Hoy que juegas juegos para ver si me amas Hoy que tus proyectos ya no van conmigo Y te sientes tan segura de mi amor Linda hoy te pido que me des respiro Voy a detener esta carrera absurda El amor no es algo que se busque en otro Déjame soñarte entre tus delfines Déjame sentir que todavía estás No te me aparezcas para ver que no eres La mujer que tanto, tanto lo amé Ni siquiera llames, no digas mi nombre Quiero recordarte estando junto a mí Quiero despertar pensando que estás cerca Quiero despertar sin despertar Deja de alargar esa muerte tan lenta Deja de alargar esa muerte tan lenta Deja de decir que ya no sientes nada Ya lo sé Déjame soñarte entre tus delfines Déjame sentir que todavía estás No te me aparezcas para ver que no eres La mujer que tanto, tanto lo amé Ni siquiera llames, no digas mi nombre Quiero recordarte estando junto a mí Quiero despertar pensando que estás cerca Quiero despertar sin despertar Quiero despertar sin despertar Arriba Arriba Llego, dale Paolo Plaza Aplicando Voy a detener esta carrera curta Ella no va a levantar la basura Y los girasoles que sembré en tu vida ¿Te parece hoy que no eran tan bonitos? Quiero tener esta carrera curta Ella no va a levantar la basura Las conversaciones y el espagueti Todo lo que fuimos Ella no va a levantar la basura Voy a detener esta carrera curta Ella no va a levantar la basura No me llames, no me busques, no me reclames Solamente déjame recordarte lindo mami Voy a detener esta carrera curta Ella no va a levantar la basura Me quedaré viviendo en tu pasado Y así sentirte presente Aunque no estés a mi lado Oye Paolo Plaza Y Camitos Torres Arriba Llego Voy a detener esta carrera curta Ella no va a levantar la basura Ella no va a levantar la basura Ella no va a levantar la basura